Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que bien en sus casas cuidándose. Les habla la tía Dani. El día de hoy escucharemos un cuento que se llama Los ratones. En un agujero de la casa de los García vivían un grupo de ratones. Vivían felices y contentos porque nadie los molestaba. Un día los dueños de casa, la familia, llevaron una nueva mascota, un gato, a su casa. El gato no dejaba tranquilos a los ratoncitos, pues siempre que los veía los asustaba mucho. Al más pequeño de los ratoncitos se le ocurrió una idea. Ponerle al gato un cascabel en su cola para que cuando el gato se moviera sonara y ellos pudieran saber y llegar a salvo a su casa, a su guarida. Desde entonces, ya sabían cuándo se acercaba el gato al escuchar el cascabel. Entonces iban tranquilos y felices a esconderse. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Pasó por un zapatito roto y mañana contaremos otro. Llegó el momento de trabajar. Le vas a pedir a un adulto que grabe mientras realizas tu trabajo de comprensión auditiva. Te voy a leer algunas preguntas y vas a tener que responder mirando cada imagen y vas a tener que verbalizar, decirme la respuesta correcta. Tienes que prestar mucha atención, escuchar la pregunta, mirar las alternativas a través de los dibujos y decir tu respuesta. No debes cortar ni editar el video. Esperamos entonces tu trabajo. Vamos a realizar ahora las preguntas de comprensión auditiva. Niños y niñas, comenzaremos a responder las preguntas del cuento escuchado. ¿Quiénes vivían en el agujero de la casa de los García? ¿Los ratoncitos? ¿Un pajarito? ¿O una araña? Verbaliza tu respuesta. ¿Qué llevaron los García a su casa? ¿Un zorro, un perro o un gato? ¿A quién se le ocurrió ponerle el cascabel al gato? ¿Al ratón abuelo? ¿A la ratoncita? ¿O al ratón más pequeño? Verbaliza tu respuesta. ¿Qué le colocaron al gato? ¿Los ratoncitos? ¿Un cinturón? ¿Una medalla? ¿O un cascabel? Verbaliza tu respuesta. ¿Dónde le colocaron el cascabel al gato? ¿En la cola? ¿En la oreja? ¿En una patita? Verbaliza tu respuesta. ¿Cómo se sentían los ratones antes que el gato llegara a la casa? ¿Felices y contentos? ¿Asustados o tristes? Verbaliza tu respuesta. ¿Cómo vivieron los ratones después de colocarle el cascabel al gato? ¿Felices y contentos o escondidos? Verbaliza tu respuesta. Verbaliza tu respuesta. ¿Qué otra idea se te ocurre a ti que deberían haber hecho los ratoncitos para que el gato dejara de molestarlo? Cuéntame, ¿qué crees tú que deberían haber hecho? ¿Qué otra cosa podrían haber hecho los ratoncitos para que el gato dejara de molestarlo? ¿Qué se te ocurre? Verbaliza tu respuesta. ¿Qué otra cosa podrían haber hecho los ratones antes que el gato dejara de molestarlo?